¡Aaah! 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 Esta es Dora Antal, de nuevo Rita Drabux, bien frenada por Ekaterina Lissunova. Bola a la posición de 5, lanzamiento y gol. El lanzamiento y el gol de la Oeste. 3 a 0 para Hungría. Ahí está la Rusia, no ha aprovechado ninguna. La expulsión de Rita Drabux, es una jugadora demasiado importante en Hungría para estar cargada ya con dos expulsiones en el primer cuarto. Sofía Konuk, gol de Sofía Konuk, ha llegado el primer gol. La repetición del lanzamiento. Lleva la bola Gangue, Menzinger. Para Ana Cristina Iles, que golazo acaba de marcar, Indicotot. Perdone, como la máxima goleadora húngara de este campeonato de Europa. Muy bien, Tamaría Menzinger. Pocos segundos, pelota a la boya, expulsión de Ekaterina Prokofieva. Segunda superioridad para Hungría, la que tuvo dentro, esta también. Sigue en racha, imparable Rita Kesseli. Tercer en la defensa de boya y el lanzamiento perfecto. Segunda y quinta superioridad para Rusia. Doble inferioridad. Han hecho circular bien la pelota hasta hacerla llegar. A Ekaterina Tanqueva, a Ana Cristina Iles y a Bárbara Huica. El lanzamiento y el gol de Bárbara Huica. Se ha hecho con la bola, se ha girado. Primer gol de Bárbara Huica. Flora Boloñay. Lanzamiento y parada de Flora Boloñay. Ni de penal. Ha ganado el sprint. Un griego de Hungría, pero no ha podido darle ni la fuerza ni la colocación. Contraataque, precisamente de la que había hecho el sprint por parte de la velocidad. Pase de Ana Karnauk. Y Olga Velova, la jugadora de Lula Lochka. La pelota en ataque. Keseli para Huica. Bola al largo. Ruso en este campeonato de Europa respecto a las que disputaron el campeonato del mundo. Kokiakova. Cuando llega el quinto gol de Ruso. Se ha deshecho muy bien del marcaje de Keseli. Y con esa sutil base sin combinaciones. Que al final se ha jugado de esta manera. Repetición del lanzamiento. Los dos últimos ataques rusos los ha finalizado la misma jugadora, Eugenia. Orsali Atakach. La bola para Ana Kistelecki. Qué gol de Rita Keseli. Cuatro. Tres goles de ventaja a Hungría. A no ser que, por ejemplo, Roberta Bianconi metiera una goleada en la final contra Grecia. Cosa no sospechable. Gol de Katerina Lissunovac. Primer gol de A5. Buena combinación. Y buen gol. Solo dos goles en las seis superioridades que ha tenido. El lanzamiento era perfecto. La selección rusa que se ha impuesto de un penalti que no ha transformado Sofía Konuk. Cinco años. Lanzamiento. Recoge la bola. Y no acierta lo que ha fallado. Fedotova. Antonova. Todavía quedan unos cuantos segundos. Al larguero también. Recoge la pelota. Pero falta en ataque. Jugadora que ha perdido el gorro y que yo creo que es Orsali Atakach. Bola atrás para Rita Dravux. Poco segundo ya en superioridad. Oportunidad. Bola de lado a lado. Y gol. No, Rita Gueseli. No, Rita Gueseli. Efectivamente. Rita Gueseli. Sin gorro, pero haciendo el quinto gol de Dora Zabai. Octava superioridad para Rusia y gol. Gol de Katerina Liss. Que le ha supuesto la expulsión clarísima a Dora Zabai. Y minutos de pausa para Bárbara Buica. Rita Gueseli. Más allá de la línea de cinco metros. Podía lanzar. Vaya gesto técnico tan extraordinario. Lo vamos a poder apreciar. Pues era... Buena parada de Flora. Rusia que lleva la rapidísima de Katerina Prokofieva. Mano a mano de Prokofieva. Y gol de Katerina Prokofieva. Primer... 8-7. Hacía muchos minutos. La rusa expulsada Gueseli. Abriendo para el lanzamiento y el golazo de Orsali Atakach. El final de 2-0 a favor de Rusia. Había salido... Que ha desviado. Segundos. Por eso las jugadoras mantenían su posición. Ahora la castigada es Gabriela Suks. Y doble superioridad. Sofía Konuk. Recupera una jugadora. Y tendrá todavía unos segundos más en superioridad Rusia. A ver si consigue transformar. No va a ser en este lanzamiento que está muy centrado. Sofía Konuk. Lanzamiento parada. Regresa la jugadora expulsada. Alguien va a tener que lanzar esto. Nadie. Prokofieva. Para Kokriakova. Y falta de forzar la prórroga. De más, no. Gol de Lissunova. Tercer gol suyo. Para el final. La acción que ha supuesto este penalti cometido. Las jugadoras rusas. La falta. Otra falta más. Y el cronómetro que va corriendo. Prokofieva. Pelota a la boya. Falta. Diez segundos. El lanzamiento. Que se va afuera. Hungría se va a llevar la medalla de bronce. Quedan seis segundos. Cinco, cuatro, tres. Dos. Se acabó. Hungría gana por un gol. Nueve a ocho. En un último cuarto. Lleno de nervios. Y escasísimo de goles. Solo un gol. Y ese gol lo ha marcado Rusia. Pero no ha sido suficiente para forzar la prórroga. Felicitando todas las compañeras. A Flora Boloñay que ha hecho un enorme partido. Igual que lo ha hecho en el apartado ofensivo. Rita Queseli autora de cinco goles. Para acabar con 19 momentáneamente. Rita Queseli la húngara. Máxima goleadora de este campeonato. La alegría en el banquillo húngaro. Va a estar en el podio.